Una obra que era largamente demandada, no solo por la comunidad de Concordia, sino también por otras zonas vecinas, como La Criolla, Colonia Lluy. Y fue una obra que la hicimos en conjunto con el municipio de Concordia y pudimos lograr que esta obra, que es la pavimentación del Perilago, además se complemente con el trabajo que viene haciendo Codesal, que tiene que ver con el mantenimiento de esta zona. Esta es la zona más linda que tiene la provincia de Entre Ríos, es única por su entorno, por la naturaleza, por las playas que nos ofrece y teníamos que ponerlo en valor en la temporada turística, fue lo que hicimos y tenemos todavía pendiente varios trabajos más, como continuar con la iluminación LED. El día de hoy estamos haciendo una recorrida para ver el trabajo realizado, pero también para ver qué más hace falta para poner en valor este lugar de la ciudad de Concordia. Donador, los docentes volverán todos a las aulas en la provincia de Entre Ríos, ¿qué tiene para hacer esto? Es fruto del diálogo que siempre hemos mantenido, del respeto, no solo con los docentes, sino también con las organizaciones gremiales, donde hemos hecho una propuesta salarial, entendiendo el grave deterioro que sufrieron los salarios, no solo docentes, sino de todos los trabajadores, fruto de políticas económicas que se aplicaron desde el Gobierno Nacional de manera desacertada. Hoy estamos viviendo una profunda crisis, algo que nos preocupa mucho. Hoy hay una economía que privilegia lo especulativo y lo financiero, y tenemos que volver a una economía donde lo que se privilegie sea la producción y el trabajo. Y en esto, desde la responsabilidad que nos toca, es generar acuerdos salariales que permitan una recomposición de los saberes de los docentes. Hacemos el máximo esfuerzo posible, también para no desacomodar nuestras cuentas, porque nos costó mucho lograr equilibrio fiscal, sostener políticas de salud, de desarrollo social, sobre todo de programas que se cayeron de naciones que nos tuvimos que hacer cargo desde la provincia. Y tener este equilibrio que hoy tiene la provincia, pagando sueldos al día, pero también haciendo obra pública, también generando procesos de inclusión social, tiene que ver justamente con estos acuerdos salariales que hacen posible que nuestros chicos hoy estén a la escuela.